Calles vacías atestadas de gente, palomas mensajeras que cogen lo que pueden, un banco donde leer la última carta que escribiste, sueños por un futuro mejor, en el que tu último beso tanto me llenó. Calles vacías atestadas de gente, la última paloma me sonrió, con una colilla en su pico, con una amiga de pan en su frente, y en la última fiesta quedé contigo, solos, sin amigas, sin amigos, solos y formando uno solo, como el sol de enero con luna diurna, sin estrellas que los separen, sin problemas que nos maltraten, en un banco del parque leo la última carta, en las calles vacías atestadas de gente, en el banco de siempre, la última carta que mandaste. ¡Gracias!